Hola, soy José Iguaran, y antes de ir con el video, te invito a suscribirte a mi canal, activar la campanita de notificación para que YouTube te avise cada vez que monte un nuevo video. ¿Y tú qué dices, Cristiano? ¿Que se suscriban sí o no? ¡Sí! Bueno, bueno, amigos de YouTube, nos encontramos un nuevo video para el canal, parceros, el día de hoy. Pero, ¿por qué mi cámara hace así? ¿Por qué me desenfoca y me enfoca? Estoy quieto, ¿eh? Estático. Ok, ya al parecer quedó bien. Ok, quedó bien. Bueno, mi gente, como les venía diciendo, nos encontramos un nuevo video para el canal. Sigue haciendo así, ya la voy a dejar que haga así, ¿eh? Y a ella le encanta hacer así, pues la dejo que haga así, ¿no? Bueno, nos encontramos un nuevo video para el canal, parceros. El día de hoy, como pueden ver el título de este video, vamos a jugar un partido en online, categoría 9, para que ustedes vean el nivel de la categoría 9, para que vean, pues estoy a punto de descender y estoy ahí a un pelo de descender. Así que tenemos que ganar este partido o empatarlo para permanecer en la categoría 9. Pero antes, dejen mostrarles algo que les tengo por aquí. Ya la vieron, ya la vieron. La camisa del mejor club de Europa. ¡Del Real Madrid! Vamos a poner color azul, porque el Madrid tiene azul, ¿eh? Vamos a poner un color azul. Ese es. Ahora sí, se ve preciosa la camisa del Madrid, mi gente. Vamos a ponernoslas. Y ya está, mi gente. Ya nos la pusimos, la camisa del Madrid. Ahí está, del mejor club del mundo y de la mejor selección del mundo. Ahora no vayan a empezar, que no va a catar, que no sé qué. Bueno, en fin, ya me los conozco. Vamos a doblar la de la sele. Vamos a ponerla por aquí. Y bueno, ahora sí. Ahora sí. ¿Dónde está? Ahora sí, aquí. Ahora sí. Así. Preciosa, bonita. Vamos a dejarla por acá. Y bueno, mi gente, como les venía diciendo, vamos a jugar un partido en online para que ustedes vean lo difícil que es jugar en categoría 9. A partir de la 10 se pone muy difícil, la verdad. Así que bueno, llegué hasta aquí. Dije, vamos a hacer un video sobre esto antes de que descienda, ¿eh? Así que nada, vamos con el video. Bueno, mi gente, ya nos encontramos aquí en el partido. Como pueden ver, nos hace falta apenas un punto para poder permanecer en la categoría 9. Y la idea de este video es para que se den cuenta el nivel que hay en categoría 9, ¿eh? Bueno, vamos a irnos con esta 4-4-2 que estoy intentando aprender a jugar con esta formación. Y la verdad, rinde muy bien. Y bueno, me está yendo bien. Por eso la vamos a utilizar en este partido. Así que nada, vamos a darle. Vamos a esperar que la pelota empiece a rodar, mi gente. Y yo me voy con la 4-4-2 con Cristiano y Jalan adelante. Vinicius y Salah por las bandas. Pobá y Rodríguez en el medio campo a intentar sacar los tres puntos, ¿no? Pero bueno, si no lo logramos, pues al menos intentar buscar un empate. Ahí está Militao, Serguiño, des, ojito. Y ya empezó, Dios mío, no. Pero, pero Citano empezando. No me diga que esto hace goleada, papá. No me diga. Bueno, continuamos, pues. Ya empieza a robar las emociones. Ahí está Cristiano. Vinicius Jr., Jr., Jr. Se vuelve un tantico. Uy, le gusta barrerse y es penal. Le gusta barrerse y es penal y es del bicho. Vamos a tirárselo a la izquierda acá. Ahí Cristiano Ronaldo pone el primero del equipo. Y Guarán lo pone a ganar por... No, lo pone empate. Empatamos la cosa, ¿eh? Ya tenemos el punto asegurado. Ahorita es mantener el resultado y aprovechar las oportunidades que nos dé este rival, ¿eh? La verdad es que es bien difícil jugar aquí en categoría 9, ¿eh? Y para nosotros los simples mortales que nunca llegamos a estas categorías, es bien difícil, ¿eh? Ahí con la pelota Eder Militao, el campeón de Europa, ¿eh? Erling corta. James Rodríguez, la pelota para quién? Para Haaland. Dios mío, ¿cómo va? Está adelantado Haaland. No lo puedo creer. Eder Militao. Ahí está. Saca la pelota. Militao. Corta muy bien. Con la pelota Erling Haaland. Cristiano. Vinny Junior. Que cambia de frente nuevo para Tren Alexander. Para Moçalá. El faraón Salah que puede recortar. No toca con Haaland el disparo. Madre mía. Atajadón de Alisson. Atajadón. Ahí pasa en corto. Centro área de Moçalá. Vinicius solo contra el mundo. Gol. Nos ponemos adelante, mi gente, con Vinicius. No pensé que iba a cabecear al arco porque ya esa jugada como que nunca me sale que Vinicius logre ganar. Cabezazo y ojo que se puede venir el segundo. Erling, 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 Erling. Cristiano. Corta muy bien. Erling. Dios mío, no puedo hacer ello. Era patear, ¿eh? Era patear, pero no sé. Me dio algo ahí. Quise tocarle el pase al Cristiano. Quería marcar el doblete con el bicho. Pulisis ahora por el otro lado. Banda. Pulisis deja cuadrado. A Banda y no lo logró. Ese era Vinicius, perdón. Ahora sí, Pulisis. Cuadrado que recupera. ¿Para la pelota para quién? ¿Para Cristiano? ¿O la pelota para quién? Ese es Erling. Erling. Jalan para Ronaldo. Que la tocan tortico de una vez con Erling. Jalan. 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 ¡Qué zurdazo, madre mía! Me había barrio y qué golazo. ¿Y qué disparo le metió Jalan desde fuera del área, eh? Dios mío, eh. Ahí. Ahí. Yo pensé que no le... Tres a uno. Uy, no me esperé que fuera a ganar tan fácil, eh. O sea, la idea de este video era mostrarle el nivel de la categoría 8. La categoría 9, perdón. Y vean, pues. Ahí está Mochalá tocando para Jalan. Dios mío, ¿cuál falta? ¿Falta de él? Hacia... No, ¿cómo va a ser eso, señor juez? Si yo llevo la pelota. ¿Cómo voy a cometer falta? Ahí está Mati, Mati, Mati. Erling, Mati. Sáquela. Perfecto, papá. Cristiano. Final del primer tiempo. Nos vamos al descanso, mi gente. Nos vamos al descanso. La verdad, como les iba diciendo, pensé que esto iba a ser más difícil, eh. Pensé que iba a ser más difícil porque ha estado difícil todos los partidos. Y bueno, vean este. Lo voy ganando 3 a 1. Bueno, pero con un gol que nos haga, nos puede poner ahí en aprietos, ¿no? Ojo, Mochalá, el pase para el bicho cristiano. Dios mío, me lo sacó, me lo sacó de la garganta. Ya yo lo había cantado. No lo puedo creer, Cristiano Ronaldo. ¿Cómo te comes eso, mi papá? Popa. Erling. De Bruyne. Mané. Sadio. Sadio. ¿Qué la cambia? ¿Para quién? Para Erling Brown. Jalan, 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 jalan. El noruego, el centro, al área. La pelota. ¿Para quién? Corta muy bien. Saca cuadrado. Sale jugando el equipo igual. Cristiano Ronaldo. Ese jalan abriendo la pelota para el faraón. Salah. ¿Qué pica? ¿Quién? ¿Qué pica? ¿Quién? ¿Qué pica? ¿Quién? ¿Quién? Y continúa Salah. Continúa Salah. Ahora sí la cambió. ¿Para quién? ¿Para Popa? ¿Para quién? ¿Para Ronaldo? El gol de él. No, el gol de él. Gol. Gol de Nara. ¡Jame gol! ¡Jame gol! Gol, 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 gol. Era imposible que Moquiniera hace gol. Creo que se va a salir. Creo que se va a salir. Pero bueno, si no se sale vamos a hacer cambios. El Tigre. Yo creo que así. Vámonos así. ¿No se salió? No, no, no se salió. Vamos a ver. Yo creo que se salió. No, es que era el gol. El gol era muy pendejo ya. Ya era muy malo si me lo comía. Ahí está Gabriel Jesús. Tocando con Mané. Mané. Pulisis. Ojo, Juan Guillermo Cuadrado. Corta muy bien la pelota. Tren Alessandro Cristiano. Minuto 69. Cambia para Vinicius Junior. Se vuelve un tantico. Ahora sí la devolvió para Popa. Popa para quién? Para Ramel Falcao. Llega el portero. La despeja. No quiere saber nada de ella. Ahí está el pase. ¿Para quién? Para Gabriel Jesús. El del Manchester es brasilero. La bicicleta. Muy bien. No pudo. Con Bandai o Mati. No recuerdo cuál. Ojo aquí que es gol. Sí, señor. Me lo. Bueno, 4 a 2. Un gol regalado. Un gol. Y bueno, estas son las cosas que uno no puede hacer. Justamente. En estas categorías. Y ojo que la volvemos a regalar. Y empezamos. Y ojito que nos empatan. Ojito. Ojito. Sale muy bien. Ramel. Moçala. Cambia de frente para Lucho. El guajiro día tocando con cuadrado. Cuadrado para Lucho. Lucho que llega al centro. Al área la va a cambiar. Ahora sí encontró a Rodríguez. ¿El toque para quién? Para el tigre. Ramel. Dios mío. Podía caminar un poquito más. Podía caminar un poquito más. Vamos que se puede. El otro. El cuarto. El quinto. Perdón. Cristiano. James Rodríguez. James Rodríguez. Que goles de chiripa. Mejor jugador del partido. James Rodríguez. Parece mentira. Pero es cierto. Bueno. Hasta aquí el video. No hay gente. Haz el partido pues. Bueno parceritos. Nos encontramos saludando los mejores cuatro sus. Que comentaron mi último video. Saludos para. Robinson Peña. Armando. Saludos parcero. Quien más Robinson. De nuevo. Díaz César. Elvin Ruiz. Saludos parcero. Recuerda que si tú quieres ser saludado. Intenta comentar entre los primeros cuatro de este video. Y te saludaré en el próximo crack. Así que no pierdas la oportunidad. Comenta ya. Bueno. Vamos a continuar por aquí. Quien más Robinson. Peña. Elvin. Listo. Juan David. Saludos parcero. Alex. Hola parcero. Eres un crack. Gracias parcero. Muchas gracias. Tú eres el crack por apoyarme. Milsky. Milsky. Saludos parcero. Milsky siempre me recuerda. Porque es el amiguito de Boruto. En la serie de Boruto. En la continuación de Naruto Sumaki. Naruto Chipuden. Bueno. Todo eso. Me encanta el anime. Por cierto. Más que todo la serie de Boruto. Y Naruto. Chipuden. Bueno. Saludos para DSB. Saludos parcero. Osman Frank. Quien más. Luis Ángel. Otra vez. Otra vez Luis Ángel. Por Dios. Luis Ángel. Por Dios. Luis Ángel. La madre. Luis Ángel. Carlitos Asturillo. Anthony Sánchez. Saludos parcero. Bueno mi gente. Recuerda que si tú quieres ser saludado. Vuelvo y te repito. Debes comentar al menos uno de mis videos. Y te saludaré en el próximo. Al menos este video. Y te saludaré en el próximo video. Recuerda que respondo todos mis comentarios. Este aún no lo he hecho. Pero ya lo voy a responder. Así que nada. Chau chau.